Vaya sueño utópico, ¿no? Yo, a ver, yo creo que somos todos iguales, ¿no? El problema es que luego ya la sociedad te pone en tu estamento, ¿no? Y te cierra oportunidades, ¿no? Y creo que lo fundamental de la igualdad, y si se lograra esa igualdad, es que todos los seres se podrían realizar en su mayor amplitud, ¿no? Que es una oportunidad que se le está quitando al desplazado, ¿no? Al que es menos igual que el resto por falta de oportunidades, ¿no? Entonces creo que es clave la igualdad en la oportunidad para que la persona se realice, ¿no? Creo que es un verbo que se ha olvidado y la realización personal es clave, ¿no? También como sociedad, ¿no? Es decir, un pueblo también puede realizarse él a sí mismo si todos sus integrantes dan lo mejor de sí, ¿no? Y creo que la igualdad lo promocionaría eso, ¿no? Y creo que la igualdad lo promocionaría eso, ¿no?